Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras 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 Negras Zócalo Piedras Negras Negras Zócalo Piedras Negras Negras Antes de ir a los puentes, verifica la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Superchannel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Transportes Ode, la empresa líder de transportes en la región, presenta el tipo de cambio peso dólar. Muy buenas tardes, les informamos cómo se adquiere el tipo de cambio a la compra en 18 pesos con 50 centavos y a la venta en 19 pesos con 50 centavos. Transportes Ode, la empresa líder de transportes en la región, presentó el tipo de cambio peso dólar. Bienvenidos a esta edición de Telezócalo de hoy, miércoles 28 de diciembre del año 2022. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en esta región norte de Coahuila, el sur de Texas. Los saludamos como siempre con mucho gusto, mi compañera Simone Alvarado y un servidor, Francisco Niñez. Así es, muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a la audiencia. Gracias por su compañía. Estamos listos para presentarles las noticias. Vamos a iniciar con un reporte en vivo de nuestro compañero Salvador González, quien nos tiene las incidencias de esta mañana, varios accidentes. Adelante, Chava, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto en esta tarde a través de Telezócalo Vespertino, la audiencia que se informa con nosotros a esta hora de la tarde en el canal de las noticias. Y bueno, informarte, sobre todo ampliar la información de lo que hoy dábamos a conocer en los enlaces de Super Channel 12, de una volcadura de un camión, Francisco, una volcadura de un camión de transporte de personal en la carretera federal 57, en el tramo Nava a Piedras Negras, exactamente a la altura de la entrada principal de la central termoeléctrica Termón 2, donde su chofer, de nombre Cosme Herrera Silos, de 27 años de edad, él es originario del municipio de Nava, Coahuila, él es el conductor de este camión de transporte de personal, de acuerdo a lo informado por las autoridades de la Guardia Nacional División Caminos, quienes fueron los que tomaron conocimiento por ser parte de la jurisdicción de ellos, de la Guardia Nacional División Caminos, lo único que señalaron es que argumentó el chofer que perdió el control del camión cuando quiso ponerse en marcha, lamentablemente se volcó sobre su costado. Cabe hacer mención que el camión fue pérdida total de la unidad, solicitaron los servicios de Lúas San José para poner nuevamente en marcha el camión y retirarlo de la vía de comunicación federal. En ese momento se tuvo que desviar el tráfico de la cartera federal 527 por las maniobras realizadas para crear la vía de comunicación. Pero a grandes rasgos, bueno, sabemos que la Guardia Nacional División Caminos no dan mucha información, inclusive no dan ni entrevistas a otros medios de comunicación, la orden que tienen, simplemente lo que podemos recabar como dato, como información, de que es esta persona de nombre Cosme Herrera Silos, de 27 años de edad, del municipio de Nava, Coahuila. Cabe destacar que la persona salió en evidencia prácticamente con algunos dolores por los golpes, pero la unidad de esta persona en la volcadura que sostuvo aquí en la cartera federal 57 a la altura de Carbón 2 entre Nava y Pedras Negras. Chava, pues sin duda un accidente muy peligroso, una carretera muy transitada y luego, pues en qué condiciones está el camión como para que haya perdido los dos ejes de rodamiento que va a ser un camión ya viejo, este que usa la empresa Tarimera, una de las tarimeras que abastece a la cervecería. Sí, efectivamente, como bien lo señalas, Francisco, son este tipo de unidades ya de año muy, muy viejitos y bueno, las condiciones mecánicas o simplemente en las condiciones como quedó el camión de lo aparatoso del occidente, cabe destacar que por ser una vía federal y a la hora que sucedió el accidente entre 6, 15, 6, 20, 6 y media de la mañana, pues es una zona muy transitada por trabajadores de esa parte del municipio de Nava, Coahuila, así como también por paisanos que dirigían al interior de la República por esa vía de comunicación, pues no se involucró a nadie, Francisco, lo destacable de este accidente también fue que no se involucró a otros vehículos en este percance, únicamente fue el camión el que volcó y fue térdida total del vehículo. Gracias, Chava, por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Una de la tarde con 12 minutos, pasamos a más información. Es información de corte policíaca. Fueron dos personas detenidas. Ellos se desplazaban en una motocicleta que había sido reportada como robada en hechos que se registraron en el sector 24 de agosto. Artemio N., de 48 años de edad, y Gerardo N., de 27 años, fueron detenidos por el motivo de receptación dolosa después de que iban conduciendo una motocicleta que había sido reportada como robada en la colonia 24 de agosto. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza, guía, da a conocer sobre los hechos. Bueno, se está analizando ahí, a ver si ahí se está acotejando tal vez el sistema SIGI. A ver si tenemos denuncias conexas o correlativas, ¿verdad? En cuanto a robos de vehículos, en este caso motocicletas recientes, o también en pasadas temporadas, y sobre eso verificar si hay también grabaciones que cuadren la identidad de estos sujetos, los partícipes, y en caso de que se justifique alguna conexión o sea correlativa a alguna carpeta de investigación, bueno, solicitaríamos el mandamiento de cálculo respectivo. Para Super Channel 12, Armando Valdés. A raíz de esta crisis migratoria que se vive aquí en la frontera de Coahuila y Texas, donde han cruzado más de medio millón de migrantes sin documentos y han sido procesados en el sector del río, en este año la Fiscalía del Estado ha registrado 72 personas que han muerto ahogadas en el río Bravo. Hasta el momento no ha sido identificada la persona encontrada ahogada en las aguas del río Bravo. A pesar de que portaba una identificación colombiana a nombre de Juan Alejandro Mosqueda Solís, el coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, indicó que ya van 72 los ahogados en lo que va del año. Bueno, en comunicación aquí con la unidad de litigación, que es la que recibe los asuntos de alto impacto o partes informativas o informes de policiales homologados en cuanto a fallecimientos, me señalan que todavía no ha sido identificada la última persona que pereció ahogada en el río Bravo. esperamos ahí que a través de las fotografías que se corran traslado a través de los convenios de colaboración a las entidades federativas, a las fiscalías o procuradurías y también a los consulados se obtenga datos de identidad para trabajar con lo que es la identidad y la entrega del cuerpo. ¿Ya supera más los ahogados en estas informaciones? Ya vamos arriba de los 70, entonces, mirá, entonces, pues bueno, desgraciadamente es un fenómeno que va a la alza, ¿verdad? No quisiéramos que fuera así, pero pues obviamente se va viendo más ese tipo de situaciones. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 15 minutos. Tras presentarles este primer bloque informativo, nos vamos a la pausa y regresamos con más noticias. Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Para proteger tu medidor de bajas temperaturas, encima te decimos cómo... En un, dos, tres, vamos a proteger El medidor del frío, todos lo vamos a hacer Paso uno, envuelve el medidor Y las tuberías con periódico Paso dos, cúbrelo Con bolsas de plástico envuélvelo Paso tres, sujeta el forro bien Con cinta adhesiva, una cuerda también Y ya, tu medidor está protegido del frío Tenemos un compromiso firme con la seguridad No cedemos al crimen Actuamos con estrategia Y tenemos una excelente coordinación con el ejército De más fuerzas federales y con los municipios del estado Somos el tercer estado más seguro del país Realizamos más de cien mil operativos de seguridad Con los logros de todos Fuerte, Coahuila es En esta Navidad, regala o regálate unos lentes de diseñador Como Versace, Ray-Ban, Armani, Vogue, Carrera Y por aniversario de Óptica Cristal, te regalamos los plásticos Te esperamos, solo en Óptica Cristal, de Plaza Innova Gasolinera G500 La Funeraria Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor Dale a tu auto el combustible que se merece Tu motor notará la diferencia Estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro Gasolinera G500 La Funeraria Échale con confianza Avanzamos con más información La siguiente es sobre la investigación Que se realiza en torno al robo que se registró en una barbería ubicada en la calle Periodistas Esto ocurrió muy cerca en la zona centro La Fiscalía General de Justicia inició la investigación del robo cometido a la barbería Ferchu Ubicada en la calle Periodista de la Colonia Las Fuentes Aunque falta la denuncia formal de los hechos ante el Ministerio Público El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza, guía e informa sobre los hechos Donde sujetos se metieron al lugar haciendo un boquete Sí, una, creo que es una peluquería o barbería, algo así Este, se toma el reporte Todo el caso de la calle Periodistas, al parecer Se toma el reporte por parte de la Agencia de Investigación Criminal Las primeras impresiones ahí, este, del lugar Pero estamos en espera de que se presente formalmente la denuncia Para que termine ahí la evaluación, verdad, de lo afectado, de lo sustraído, verdad O daños ocasionados Como primer respondiente, como quiere iniciar mi investigación en la administración Se abre la carpeta de investigación, este, con el reporte ahí que se, que se informe, verdad Este, y sobre eso vamos a esperar ahí que se abunde sobre la información Que vengan los, directamente los dueños propietarios del negocio Y determinen en cuál, en qué, la evaluación y afectación al bien jurídico Para Superchannel 12, Armando Valdés Y en Igolpaz, Texas, en el condado de Maverick La oficina del sheriff, Thomas Merber, ya inició una investigación por el incendio Que ocurrió en varias viviendas en el sector Aparentemente por una falla eléctrica Pérdidas materiales totales dejó como resultado el incendio registrado En una propiedad que estaba conformada por varios lugares habitables La noche del martes en el sector Loma Bonita La emergencia que provocó la activación de varias unidades de bomberos No dejó a personas lastimadas, dijo el sheriff Thomas Merber Quien aseguró que en base a la revisión de los detectives El siniestro se originó por fallas eléctricas Sí, esto ocurrió en la calle Linares y Albores Como a las 9, casi las 9 de la noche Con los oficiales a esa propiedad, a esa área Ya la casa estaba ya con bastante lumbre, estaba quemando El departamento de los bomberos fueron y ellos fueron y controlaron la lumbre Pero dice aquí en el reporte que hubo varias propiedades Con esa casa que empezó la lumbre, varias propiedades se quemaron Pero no se lastimó nada, no tengo un reporte que estuvo lastimado ¿Bomberos investigan? Sí, ellos lo investigan Para Superchannel 12, L.A. Saribarra Una de la tarde con 22 minutos después de varias pláticas y negociaciones Gestiones por parte de personas tanto de México como de Eagle Pass Se acordó que a partir del 2023 el puente internacional número 1 Operará las 24 horas solo en fechas especiales Tomando como base la situación que se vivió semanas previas a la Navidad Cuando miles de viajeros saturaron ambos puentes internacionales Mientras buscaban cruzar a México Además de que congestionaban las vialidades de la ciudad Las autoridades de Eagle Pass y Piedras Negras acordaron que en fechas Ya sueto específicas venideras Abran el puente número 1 durante las 24 horas El gerente municipal Iván Morúa dijo que esto se discutió Durante una reunión celebrada con representantes de las agencias Implicadas en el tema de los cruces fronterizos Celebrada el martes por la tarde Sí, así es Como saben, el tráfico, especialmente en lo que fue esta época decembrina Sí hizo muchas alteraciones en lo que es en la parte de la ciudad Principalmente con el tráfico Afectó mucho las operaciones o la vida diaria de los ciudadanos locales Así que hemos estado buscando la manera de aliviar ese tráfico No solo en el área mexicana, pero en el área americana también Así que en conjunto estuvimos trabajando con lo que son CBP Que son las aduanas de aquí de Estados Unidos También con Capufe, con la aduana también mexicana Lo que estamos operando es un tipo de calendario En el cual podamos decidir Días específicos que beneficien a las dos ciudades Para que esté abierto el puente a las 24 horas Como lo mencionamos No tenemos fechas específicas aún Se estará trabajando en ese calendario muy próximamente Para identificar esas fechas Pero sí tiene que ser de los dos lados Ambos sentidos Para Superchannel 12 L.A. Zaribarra Diría el administrador del Capufe En el puente internacional número uno Dijo que ahora sí se pusieron de acuerdo Pero para que el próximo año Puedan fijarse una agenda Y que opere las 24 horas O en horarios extendidos El puente internacional número uno Y se eviten los conflictos viales Que se generan tanto en Eagle Paz como en Piedras Negras Para que se den una idea En Eagle Paz La aduana tiene que disponer de 10 mil dólares por día Adicionales de costo Para poder operar en un horario extendido Del lado mexicano también Se requiere un presupuesto adicional Por cada día que se abra Se va a programar fechas especiales El 10 de mayo En Semana Santa El 4 de julio Y fines de semana Como el de Día de Muertos Para que en esos días operen En horarios ampliados Tras sostener una reunión este martes Con autoridades de Eagle Paz Y de otras dependencias Involucradas en el tema Finalmente se acordó que El puente internacional uno Pueda operar las 24 horas del día Así lo informó Gerardo Rodríguez Gómez Administrador del Cruce Quien dejó en claro Que esta medida Comenzará a aplicar a partir del 2023 Y solo será para fechas importantes En las que se incrementa el tráfico Mencionó que será la oficina De los puentes internacionales Del lado americano La que tendrá que elaborar un calendario Con las fechas festivas Con mayor tráfico El cual tendrá que ser Aprobado por todas las dependencias Ayer se tuvo una reunión Con las autoridades americanas Y con las dependencias Que estamos involucrados Aquí en los cruces internacionales Se acordó que van a presentar Un calendario Donde se manifiestan Las fechas festivas Para el año que entra Donde todos están En común acuerdo Que tipo de horario Es el que van a requerir Si se van a extender las 24 horas O no más ciertas horas Pero esto es Siempre y cuando ellos Nos van a presentar La solicitud oficial ¿Verdad? Y nos van a entregar el calendario Y una vez aprobado Por todas las dependencias Se llevará a cabo Pero aclaro que esto será A partir del año Que entra ¿Verdad? No en estas fechas De este año Es un avance muy importante ¿No? Si bien no aplicará Con este retorno de paisanos En próximos días Si quedaría listo Pues ya para el próximo año Así es Es correcto Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada En información de Igol Paz Fue inaugurado El anfiteatro Que estará dedicado A los veteranos de guerra Estará ubicado En el condado De Maverick Y esto tuvo Un costo cercano A los 3 millones de dólares El juez del condado De Maverick David Saucedo Entregó el martes Por la tarde La obra construida En el lago del condado Y que ha sido dedicada A los veteranos De guerra De esta frontera Acto que estuvo Encabezado también Por el comisionado Gerardo Morales El proyecto Que tuvo un costo Superior a los 3 millones De dólares Se logró Después de un retraso De varios meses Generado por la pandemia Por el mal clima Así como por algunos Desajustes En la llegada del material Y otros inconvenientes Habría dicho El administrador Del precinto 1 La construcción Del anfiteatro Se planeó Porque se desea Que sea sede De eventos artísticos Como se realizan En grandes ciudades Como en San Antonio Houston Austin Afirmaron las autoridades Es una obra Que podrá ser Aprovechada al máximo Por la comunidad Que de hecho No se tenía algo Parecido en esta ciudad El juez Saucedo Y el comisionado Morales Develaron la placa En la que queda Plasmada la intervención De los miembros De la corte Y por supuesto De quien como Administrador de Maverick Acaba su gestión El próximo sábado 31 de diciembre El corte de listón Estuvo encabezado Además de las autoridades Del condado Por miembro de Excombatientes De las distintas guerras Así como por Invitados especiales Como el consul Ismael Naveja Macías Para Super Channel 12 L.A. Saribarra Y vamos ahora Hasta San Antonio Texas Con nuestro compañero Jorge Núñez De Univisión Canal 41 Nos tiene información Importante Adelante Jorge Buenas tardes ¿Qué tal? Un saludo a la frontera Les habla Jorge Núñez Desde la ciudad De San Antonio Este 28 de diciembre Esto es parte De lo más importante Generado A la medianoche Hay un conductor De grúa Estaba recogiendo Un remolque El conductor De la grúa Puso en neutral Al automóvil Y este rodó Hacia adelante Atrapándolo Entre el camión Y un auto Pellizcando además Su pierna Y el área De la ingle Los bomberos Si pudieron liberarlo Y fue transportado Al hospital universitario En condición estable Y estos hechos Ocurrieron En la cuadra 7000 De la avenida San Pedro Y por otra parte La misma avenida San Pedro Pero en la cuadra 300 Y a las 10 de la noche Un hombre de unos 50 años Aproximadamente Entró en una gasolinera Quick Trip Intentó limpiarse Después de haber sido Apuñalado En el rostro Y el cuello El hombre salió Del baño Y comenzó A perder el conocimiento Afortunadamente Una unidad de emergencia Estaba en el estacionamiento Como puede ver En las imágenes Y pudo brindar ayuda El hombre fue llevado Al hospital Samsi En estado grave Esta persona Estaba en estado de shock Y no pudo dar Ninguna descripción O información A la policía Del sospechoso No hay descripción Pero los oficiales Encontraron Un rastro de sangre Que cruzaba la calle Hasta la abrida Quincy Esto es parte De lo que tenemos En la ciudad De El Álamo Pasen un buen día 28 de diciembre Una de la tarde Con 29 minutos 28 de diciembre Es considerado El día de los santos Inocentes Por ahí Algunas personas Ya hicieron sus bromas Y fueron efectivas Nos vamos a la pausa Y antes Le tenemos una recomendación Con Gaby Galito Con Agas te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado De los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas del día Llámanos Al 78 200 85 El gas más seguro Es el gas natural Conagas ¡Vacúntate! 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 Estate muy al pendiente De las redes sociales ¡Vacúntate! ¡Vacúntate! Transporte de personal ¡Vacúntate! 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 A ti que vienes a celebrar este fin de año con tus seres queridos Deléitalos con la variedad de productos de Loza Nuez Tenemos el regalo perfecto para cerrar con broche de oro este año Si vienes de Eagle Pass Haz tu primer parada en nuestra sucursal de Piedras Negras Plaza La Torre Local 1 en Avenida Emilio Carranza 1200 Colonia Nísperos En redes sociales somos Loza Nuez MX El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Super Dulcería Salas Es más que una dulcería Es perseverancia Dedicación Prestigio Innovación Y tradición Es historia Generación tras generación Siempre presente en tus momentos importantes Visítanos en Rayón Número 200 Zona Centro Y Avenida Industrial Número 500 Colonia Vista Hermosa Super Dulcería Salas Somos tu dulce tradición Ya estamos de regreso en la tarde 35 minutos 18 grados Ya la temperatura Aquí en Piedras Negras Vamos con más información Está relacionada con el tema educativo El TEC de Piedras Negras Ya tiene autorizado Por la Dirección General De Institutos Tecnológicos A nivel nacional Independiente de la DEGETI Que se ofrezca La carrera de Ingeniería En Gestión Empresarial 100% en línea La Dirección General De Institutos Tecnológicos Autorizó el plantel Piedras Negras Que a partir de agosto Ofrezca la carrera de Ingeniería En Gestión Empresarial En su modalidad De no presencial al 100% Por lo que a partir de marzo Se empezará la entrega de fichas El ingeniero Osvaldo Padilla Grosave Director Tecnológico De esta ciudad Explicó que será A partir de las primeras semanas De enero Cuando se definirán Los criterios Bajo los cuales Se seleccionará A las personas Que quieran cursar Esa especialidad En línea Adelantó que Por tratarse Una carrera 100% No presencial El perfil De quienes la vayan a cursar Es de personas responsables Y maduras Por lo que es una modalidad Que no está pensada Para quienes apenas Se regresaron de Valle de Hidrato Sino para aquellos Que por tener que trabajar No pudieron continuar Su preparación El ingeniero Padilla Grosave Estableció que Al ser 100% No presencial Esta especialidad Las evaluaciones Se aplicarán También a través De las herramientas Tecnológicas Para lo cual Se tiene todo un semestre Para prepararlas Debidamente Toda la carrera Es en línea No hay que venir A la escuela Por eso es una modalidad No presencial Aquí ya A partir del mes De marzo Estaremos entregando Fichas Igual que para cualquier Otra carrera Y en el transcurso De las primeras semanas Del próximo año Se definirá Cuáles son los criterios Que se van a tomar En cuenta Para seleccionar A las personas Que quieren estudiar Esta carrera en línea Obviamente Por ser una carrera en línea Demanda algunas características Muy particulares El nivel de responsabilidad De madurez De los que vayan A estudiar esta carrera Tiene que ser Un grado más alto No es una modalidad Pensada Para aquellos Que están recién Egresando de prepa Más bien está pensada Para aquellos Que están trabajando Que por algún motivo No pudieron continuar Sus estudios Cuando salieron de prepa Y se le abre Esta oportunidad De poder estudiar Una carrera en línea La situación De las evaluaciones Ese tipo de aspectos Académicos Doctor Ingeniero ¿Cómo se habrá De llevar a cabo? Todo es precisamente En línea Existen varias herramientas En las cuales se hacen Las evaluaciones Sin necesidad De venir a la institución Con imágenes De edición De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara Faltan 23 minutos Para las 2 de la tarde En total Son 4 las escuelas Que serán favorecidas Con el programa La escuela es nuestra De acuerdo a lo que informó Ramiro Ríos Moreno Fueron 7 escuelas De piedras negras Las que se beneficiaron Con el programa Escuelas Nuestra Las cuales recibirán En su tarjeta 600 mil pesos Que serán depositados A partir del mes de enero Para iniciar Con los trabajos De rehabilitación Así lo dio a conocer Ramiro Ríos Moreno El encargado Del programa federal Dijo que fueron Un total De 47 tarjetas Del programa Que llegaron A la región norte De las cuales Fueron 7 Para piedras negras Correspondiendo A la escuela De elegido Piedras negras José Manuel Maldonado La escuela Héctor Mario López La José R. Mijares Y la secundaria Miguel Hidalgo Con el apoyo De 600 mil pesos El CAM Número 23 Es otro de los planteles Que recibieron este apoyo Con 250 mil pesos La escuela De elegido Centinela Con 200 mil Y el kinder De elegido San Isidro Con 200 mil pesos Ellos reciben Una cantidad menor Porque es conforme Al número de alumnos Nos acaban de llegar Este 47 tarjetas Para la región Una es para La ciudad de Acuña Otra para Allende Dos para Allende Dos para Guerrero Once para Jiménez Cinco para Morelos Dos para Nava Siete para Piedras Negras Siete para Piedras Negras Ocho Villa Unión Y nueve escuelas De Zaragoza En especial Las escuelas De Piedras Negras Tenemos La escuela Rubén Mijares De la Colonia Guillén La escuela Maldonado De elegido Piedras Negras La escuela Mario López Treviño Este Y la escuela Miguel Hidalgo De la Colonia Bravo A estas cuatro escuelas Les llega un apoyo De 600 mil pesos A cada una Es una gran dispersión Por parte del gobierno federal Es un gran apoyo Para que Aquellas escuelas Que todavía Están Este Batallando Porque Pues Hubo muchos desmanes Por parte de los malandros Ahora si Van a contar Con este apoyo Para que Se recuperen Pongan las escuelas Pues Como deben de estar Y que estén Cómodos Los maestros Y los alumnos Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Hilda Aguilar El municipio De Piedras Negras A través de obras públicas Ya lleva un avance Del 80% En las obras de remodelación Del Parque Juárez En las primeras semanas Del próximo año Estaría lista Y entregándose La obra de rehabilitación Del Parque Juárez Donde se destinó Una inversión De alrededor De 5 millones de pesos Adelantó Alfredo Antonio Lucero Montemayor El director De planeación Urbanismo Y obras públicas Municipales Detalló que Hasta el momento Dichos trabajos Registran aproximadamente Un 80% De avance Por lo que El mencionado proyecto Está ya En su etapa final Admitió Que ha sido Una obra mayor Toda vez Que por lo antiguo De dicho espacio De esparcimiento Gran parte De su infraestructura Ya mostraba Daños importantes Por lo que A petición De vecinos De sector Se inició El proyecto Lucero Montemayor Añadió Que se ha venido Trabajando En la sustitución De los juegos infantiles La rehabilitación De las dos canchas De usos múltiples Área de snack Baños Colocación De mallas Sombras Luminarias Banquetas Etcétera Así es Se está rehabilitando Lo que es El parque Juárez Por peticiones De nuestra alcaldesa La licenciada Norma Treviño Y peticiones De los vecinos Ya que este Parque Tenía mucho tiempo Que no se No se rehabilitaba Y estaba Pues algo Dañado En cuanto a su Infraestructura Se le han cambiado Los juegos Infantiles Se pusieron Mayas Sombras Al igual Se rehabilitaron Los baños Y la área Del snack Que se encuentra Ahí También se puso Una mayasombra En ese punto Las dos canchas Que se tienen También en ese parque Tanto como Una cancha Multifuncional Y una cancha De voleibol También se está Rehabilitando Todo lo que son Las banquetas Hacia el interior De ese parque Pues que por su Por así Tiempo De uso Del parque Ya estaban Todas quebradas También se está Rehabilitando Las banquetas Exteriores El alumbrado De ese parque También se Rediseñó Porque había Algunas partes Donde Estaba Escuro Y demás Entonces se está Trabajando En esa área De lo que es El parque Juárez Para bien De toda la Comunidad De ese sector Que es la Buena Vista Sur Y Vamos a un 80% De esta Rehabilitación Esperemos que a Principios del año Ya se Encuentrían Condiciones Para entregárselo A la ciudadanía Lo que es Lo que está Y se va a volver A rehabilitar Lo que es Ahí la área De SNAC Y demás Para La gente Que vaya En ese punto Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Faltan 17 minutos Para las 2 de la tarde El próximo 1 de enero Comienza de manera formal El proceso electoral Local Ordinario De Coahuila Para la renovación De la gubernatura Y también De las diputaciones Locales Y ante esto Están dadas Las condiciones Para que se desarrollen En un ambiente De tranquilidad Esto fue en opinión De Oscar Rodríguez Fuentes Es consejero Del Instituto Electoral De Coahuila Coahuila Es de los estados De la república Que garantizan Que sus procesos Electorales locales Se realizan Bajo altos Índices de seguridad A diferencia De otras entidades Que se caracterizan Por la violencia Generalizada Antes, durante Y posterior A la jornada electoral Lo anterior Fue dado a conocer Por el consejero Del Instituto Electoral De Coahuila Oscar Rodríguez Fuentes En relación A las condiciones Que se esperan Para la realización Del proceso Mediante el cual Se elegirá Gobernador del estado Y se renovará El congreso local El consejero Del YEC Dijo que Si bien Durante anteriores Procesos electorales Se han presentado Algunas situaciones Aisladas No se han registrado Casos de violencia Extrema Que lleven A anular elecciones Como ha ocurrido En otros estados Rodríguez Fuentes Mencionó que El Instituto Nacional Electoral Tiene informes En el sentido De que en otras regiones Del país Grupos del crimen Organizado Tienen cierto control De las elecciones Y por lo tanto Se considera Que hay violencia General En todas las elecciones Hay definitivamente Algunas cuestiones Que pudieran ser Lo anormal Sin embargo En comparación Con otras regiones Del país Donde hay informes Incluso del INE Donde hay grupos Del crimen organizado Que tienen el control De las elecciones Donde existe por ejemplo Violencia generalizada Coahuila es uno De los estados Con mayores índices De seguridad En el sentido De que las elecciones Aunque hay algunas Situaciones A lo mejor aisladas No se han dado Casos De violencia Generalizada Ni de violencia Extrema Que lleven A anular elecciones Por ejemplo Como se ha sido En otros estados En la república A eso me refiero yo De que somos Uno de los estados Con mayor índice De seguridad Y con mayor índice De institucionalidad Es decir No nos han tomado Al menos De manera generalizada Los órganos electorales No han incendiado Órganos Digamos No se ha vuelto Una elección Peligrosa En ese sentido Yo creo que por ahí Habrá algunas cosas Como en todos los lados Digamos A veces se polarizan Las pasiones En los procesos electorales Pero en comparación Con otros lugares De la república Tenemos un alto índice De seguridad Y de paz Social Con imágenes De edición De Víctor Superchannel 12 Edmundo Garzalara Es momento De un corte comercial Y regresamos No le cambia Está en su edición Vespertina De Telezócalo Para proteger tu medidor Paso 2 Cúbrelo Con bolsas de plástico Envuélvelo Paso 3 Sujeta el forro bien Con cinta adhesiva Una cuerda también Y ya Tu medidor Está protegido Del frío Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor Para ti Si ya has sido lastimado González Asociados Somos tu mejor Representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso Nos encargamos González Asociados Ven a cantar Que ya llegó La Navidad Ven a cantar Ven a cantar Que ya está aquí La Navidad Ven a cantar Pues un ratote No hombre La verdad es que yo Siempre cargo En otras gasolineras Y siempre se me acaba El tanque Pero de volada No Pues es que ya Estuvieras cargando En Pemex Hazle un bien A tu bolsillo Y carga gasolina Y carga gasolina De calidad Y al mejor precio Solo en Pemex A ti que vienes A celebrar este fin de año Con tus seres queridos Deléitalos con la variedad De productos De Los Anués Tenemos el regalo Perfecto para cerrar Con broche de oro Este año Si vienes de Eagle Pass Haz tu primer parada En nuestra sucursal De Piedras Negras Plaza La Torre Local 1 En Avenida Emilio Carranza 1200 Colonia Nísperos En redes sociales Somos Los Anués MX Para tu comodidad Te recordamos Que en Cimas Piedras Negras Contamos con la opción De pago en línea Lo único que tienes que hacer Es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx Y dar clic en la pestaña De pago en línea Que se despliega Del lado superior derecho Llénase el campo Con tus datos Número de cuenta Y dirección Como está registrada En el recibo Y automáticamente Te direcciona al banco Para realizar el pago Haz tu pago Puntual en línea Cimas Piedras Negras Ya estamos de regreso Una de la tarde 49 minutos 18 grados La temperatura En Piedras Negras Vamos con más Más información Mire Se presentó Desabasto En varias colonias El día de hoy Ayer Y el día de hoy Ya Cimas Trabaja en esta situación Hubo una falla En el sistema De bombeo Y por eso Se registró Un desabasto Parcial En la ciudad Una falla Y el día de hoy Y el día de hoy que por fortuna no pasó a mayores. Y es que si bien los hechos se presentaron cerca de las seis y media de la mañana, gracias al rápido actuar del personal se pudo reanudar el suministro para antes de las 10 de la mañana, concluyó el gerente del organismo operador. Así es, mira, comentarles que el día de hoy en la mañana, aproximadamente a las 6.45 de la mañana, tuvimos el reporte que nos dan las guardias que están en la madrugada, que se quedan en el turno de la noche en la planta potabilizadora, para enterarnos que hubo una falla en una de las bombas que tenemos en un motor en la planta potabilizadora número dos, que esto nos ocasionó que se sintiera desabasto en algunas colonias de la ciudad, sobre todo las que más reportaron fue de 100 casas tecnológico de alguna de las partes aledañas a este sector de la ciudad, porque esto ocasionó la bomba que se descompuso, que una de las cuchillas de comisión tronaran. Y bueno, nos dimos a la tarea de coordinarnos para que rápidamente se pudiera restablecer el servicio. Se sustituyó la bomba, la bomba actual se mandó reparar, darse de su mantenimiento correspondiente. Y pues bueno, ya tenemos listo la bomba, el servicio de agua potable en el transcurso de las nueve de la mañana empezó a sentirse ya paulatinamente, se recuperó al 100%, y esto para brindarles el servicio de agua potable a estos sectores de la ciudad. Son temas que, pues bueno, son ocasionales, que pasa situaciones como estas, sin embargo, la alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, nos ha dado la instrucción de atenderlo a la brevedad, lo más rápido posible, y lo hicimos en esta ocasión para que así fuera, y pudieran tener el servicio restablecido en esta parte de la ciudad. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. PEMEX, tu estación de confianza. Buenas tardes con 53 minutos, gracias por seguir aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino. Ya estamos a punto de despedirnos, pero antes veamos la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy se espera la máxima de 22 grados, cielo completamente soleado y despejado, ráfagas de viento que pueden ir a 10 kilómetros por hora del sur sureste, mientras que por la noche se puede esperar a mínima de 7 grados, que el cielo se encuentre nublado y ráfagas de viento que pueden ir a 10 kilómetros por hora. Además, después de la una de la madrugada, se espera que se pueda presentar áreas de neblina. Ya en estos momentos nos encontramos a 33% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 9 kilómetros por hora del sur sureste, y la temperatura actual en los 19 grados centígrados. El día de hoy no hay actividad de lluvia, así que si usted quiere realizar alguna actividad del aire libre, la puede realizar con completa confianza. Para el día de mañana se espera el cielo completamente nublado, la máxima en los 21, la mínima en los 9 grados. Viernes, parcialmente soleado, la máxima en los 22, la mínima en los 9 grados. Para el día sábado, domingo y lunes se espera el cielo completamente soleado, que la máxima se mantenga en los 26 grados, el sábado la mínima de 11 grados, domingo la mínima en los 14 y el lunes la mínima en los 9 grados centígrados, sin presentar actividad de lluvia. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadán, que disfrutes de tu tarde. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Es así como llegamos a la parte final de este, es un noticiero de Telezócalo Vespertino. Hoy miércoles agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!